Vamos a comenzar con el profesor Elmer Guidos para que nos hable acerca de las semifinales en categoría sub-17 y mayor de fútbol. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Carlitos. Gracias por la oportunidad de expresarle al público lo que es el desarrollo de la liga femenina. Ya, como tú lo dices, entramos a la parte de semifinales. Háblenos un poquito cómo están diseñados los emparejamientos, los encuentros a disputarse en esta fase de ida. Bueno, sí, como tuvimos dos grupos dentro de lo que es la fase de clasificación en la liga femenina, el grupo centro-occidente y el grupo para central-oriente, en cada uno de los dos grupos clasificaron los primeros y segundos lugares respectivamente y se hizo un cruce. El primer lugar de cada uno de los grupos se enfrenta al segundo lugar del grupo contrario. Después, así como en la categoría sub-17, se enfrentará Paz, el principal de su grupo, contra IMDEP, el centro. Y Legends se enfrentará a Usulután, respectivamente. En la categoría mayor, Alianza se enfrentará a Usulután y Municipal Imeño se enfrentará a IMDEP. Bueno, obviamente que hay muchos equipos que son nuevos y que han dado ese salto de calidad metiéndose en esta post-temporada. Mientras que Alianza y Legends prácticamente son los externos finalistas. Correcto. Dentro de los equipos nuevos tenemos ahí a FAS y a Municipal Imeño, que son las dos instituciones que por primera vez participaron en la Liga Nacional y han clasificado cada uno a un grupo de los dos que poseen. Y como usted lo dice, Leyendas y Alianza, que tradicionalmente han disputado las finales últimamente entre ellos. Y vamos a ver qué pasa para esta semifinal. Profesor Guido, ¿qué esperan ustedes con esta introducción de dos categorías en fútbol femenino ahora con los equipos de la primera división profesional de carácter obligatorio? Pues es bastante satisfactorio el que los equipos del sector profesional vayan teniendo su estructura femenina porque esto le dará mayor realce a lo que es el fútbol femenino. También nos dará mayores posibilidades de contar con procesos de entrenamiento ya que los clubes contratan a sus entrenadores y estos les van a enseñar más sistemáticamente lo que es la práctica del fútbol y cuando las señoritas sean llamadas a selecciones van a venir ya con una base, no va a ser tanto de enseñanza aquí en selecciones sino que ya van a traer un poco más de conocimiento de la práctica del fútbol y el cuerpo técnico que esté a cargo de selecciones se le va a facilitar las cosas. Hablando de selecciones nacionales, ¿qué nos comenta? ¿Cómo está la planificación para los próximos eventos? Bueno, para este año tenemos eliminatoria sub-17, eliminatoria sub-20 y el pre-olímpico mayor están pactados para este año, para los meses de julio, agosto y noviembre. Ya se está planificando lo que son los trabajos para presentárselos al comité ejecutivo para comenzar a trabajar con selecciones.